Shirai Keiya, la malvada Shirin en Mujer revela cuál es su próxima meta a cumplir. La serie en donde participa la actriz ha sido todo un éxito desde su estreno. ¿Qué es la actriz? La joven nació en Turquía, para hoy pasar a ser una de las grandes estrellas de la televisión, tanto en su país como en el resto del mundo, gracias a su memorable trabajo en Mujer, en donde encarna a uno de los personajes más odiados del momento, la malvada Shirin. ¿Qué es la actriz? Y es que quien hace de Shirin en la obra turca ha dejado en claro que espera conocer a la persona indicada, con quien algún día pueda tener un hogar. Este es uno de los pensamientos que le roban el sueño a la famosa, pues es uno de sus más grandes anhelos. Además, la actriz aseguró que la gran popularidad de su personaje en la famosa serie le ocasionó un gran problema en su vida privada, pues algunos le demostraban el odio a Shirin directamente y sin dudarlo, por lo que se vio obligada a pedir protección a la producción de Mujer. Por otro lado, Shirin comentó que siente que el gran éxito de la novela se debe a que muchas mujeres pueden identificarse con la historia, pues según ella, se apega muy bien a la realidad, por lo que el público encuentra algo de similitud con lo que pueden estar viviendo. ¿Qué es la actriz? La gran estrella televisiva comenzó su carrera artística en el 2012 y a partir de allí fue ganando gran renombre en su profesión, pero, indiscutiblemente, uno de los papeles que le daría el reconocimiento que tanto habría querido llegaría con Shirin, pues a pesar de que no comparte una sola característica con el personaje de ficción, ha sabido llevar a la perfección a la villana de mujer. Gracias por ver el video.